Son las 8 de la mañana con 32 minutos, esto es Proyecto Puente a través de Estereo Cien. Te recuerdo que estamos en ProyectoPuente.com.mx, la primera televisión por internet en Sonora. Hace 5 años iniciamos este viaje, iniciamos este viaje que apenas está iniciando con la celebración de Proyecto Puente. Cristian Cruz, muchas gracias, tantas felicitaciones, Ernesto Munro, Rafael Liguera, Lucía Torrero. Gracias a nuestra editora de Círculo, Judith también, Teresita León, gracias por tus palabras, Judith. ¡Mavira! ¡Saludote, Héctor León, Francisca García! Bueno, a todos los que nos están felicitando por el quinto aniversario de Proyecto Puente. Está ahorita François Hollande en vivo allá en París, en el Parlamento. Y vamos a ver, fíjese que está aquí el delegado de la SEP Federal, él es Alfonso Carlos Merino González Doctor. Él estudió en Francia cuatro años, el doctorado, y estamos platicando ahorita de la transición del capitalismo al socialismo con François Mitterrand. A ver, hasta que nos hagan un análisis también de Francia, ¿por qué no? François Hollande en vivo. Yo creo que realmente debemos agir conforme al Estado de droit desarrollar nuestra Constitución. Que la función regular de los cuerpos públicos sea suspensión, y luego el presidente determinará las órdenes dependiendo de las circunstancias y distribuir los poderes constitucionales. y luego el artículo 36 de la Constitución, se trata del estado de la presión del grupo. Bueno, no es cierto. Es decir, означada la imparición per说 de la infelulación a la guerra el alineador o una insurrección, una armada insurrección de eso, y la competencia de la presión civil a las autoridades de la guerra. Puedes ver que ningún de estos sistemas está adaptado a lo que está en el estado de emergencia por tres meses en Francia Doctor, ¿cómo va? Lo tengo aquí para la interpretación de la evaluación en Sonora de los maestros, que está también Joel Delfín de Educación y Movimiento, gracias a los dos por venir pero deme usted que tiene tanta información y tanta experiencia en Francia y que es el tema ahorita que está sacudiendo al mundo yo ahorita evocaba y pongo como referencia a Loreta Napoleoni el fénix islamista que entendí a partir de aquí bueno, de otras lecturas también de lo que Eugene Erdogan también el estudio de los árabes de Christopher Cadenwood también con las cruzadas con su estudio de las cruzadas me ha ayudado a entender esa guerra histórica entre musulmanes musulmanes y cristianos que viene desde principios es decirlo, bueno primero como fue hay guerras incluso intra islámicas o internas del islam también que llegaron a crear desde el año 623 no sé Mahoma entre sunitas y shiítas los shiítas se consideran herederos del califato de Mahoma los sunitas se consideran o son los que aprueban a través de un consenso popular la organización de un califato que pasa o atraviesa bueno desde Mahoma pasando por las cruzadas las nueve cruzadas que hubo desde 1095 por ejemplo que decretó un papa francés por cierto un papa francés que fue el que decretó la primera y que fueron los franceses precisamente los que detuvieron los musulmanes en el crecimiento que traían en las cruzadas pasando después por la conquista del imperio otomano los turcos que conquistan a los árabes alrededor de qué 400, 500 años que cae el imperio otomano a principios del siglo con la primera guerra mundial 1914 cuando trazan ahí las grandes potencias Francia e Inglaterra trazan territorios para Israel y Palestina de ahí viene un conflicto siendo un breve un brevario histórico pasando después por o convertirse en el salafismo el salafismo es que es a la que pertenece el estado islámico una corriente radical que empezó como una especie de admiración occidente que después se convirtió en un radicalismo contra occidente para pasar en 2003 a la guerra la invasión de Estados Unidos en Irak que destruyó supuestamente Al Qaeda pero no nace de ahí el estado islámico y que viene a atacar a Francia bajo preceptos religiosos y sobre todo por la invasión que está en Siria yo hago esa referencia histórica ¿cuál sería su valoración usted que conoce tanto a Francia? pues muchas gracias primeramente una felicitación por estos primeros cinco años en verdad enhorabuena y ojalá sean los primeros de muchos más con el amor de Dios ¿cómo ve usted lo que pasa? lo que pasa es que realmente lo que podemos analizar desde desde este punto de vista del fundamentalismo que existe en el mundo ¿no? principalmente sabemos que los católicos la religión cristiana es una pero los musulmanes son mayores o sea a final de cuentas si va en contra de todo este tipo de cuestiones de las declaraciones que se han dado recordemos hace poco este año lo que hubo en el periódico de Francia que mataron a creo que 16 periodistas en su casa y bueno a final de cuentas es la primera vez que se da esto en donde tres gentes se inmolan directamente en un evento y están afectando a París están afectando al mundo porque París es un ícono de la cultura y la recreación y pues ya lo dijo Napoleón que París y un papa lo dijo bien vale una misa a final de cuentas es muy importante lo que está pasando y ahorita estamos viendo que se está ampliando pues este evento hace tres meses más Francia está muy tocada y si está tocada Francia está tocada el mundo estoy de acuerdo por eso es la importancia de interpretar si cae Francia cae Occidente es decir y se trastoca Occidente y somos parte nosotros de Occidente queramos no a superpotencia pero estamos aliados o nuestros intereses están más cercanos a Estados Unidos de hecho hay mucho mucho que considerar porque nuestra parte de la constitución viene también lo estábamos comentando con Moltea con Montesquieu nuestra constitución viene mucho de la parte francesa y hace poco que estuvo el señor presidente Peña Nieto en Francia pues estamos copiando también sus planes de educación tenemos ahí unos eventos que son el sistema de triple élite que es precisamente donde participa la empresa donde participa la propia institución educativa y se busca que eliminemos esa curva del aprendizaje cuando el producto que egresa de una institución de ciencia superior vaya a tener que tener un año de práctica directamente va de la institución educativa de la empresa sin perder nada entonces son cosas que nos están llamando la atención nos están están sonando la campana para diciendo cuidado con el terrorismo a nivel mundial nos está afectando están desafiando al mundo a mí me tocó estar en Francia en febrero del 2009 me tocó estudiar el modelo de policía francesa durante un periodo de dos semanas tres semanas que estuvimos para preparar lo que vendría a ser la visita de Nicolás Sarkozy y la policía francesa es de las más preparadas del mundo con la española tiene un área científica para desactivar conflictos un área que se adelanta que previene que es proactiva no reactiva que tiene la máxima tecnología que para detectar para inhibir es decir son grandes potencias y han sido rebasadas han sido rebasadas desafiadas directamente en su corazón y ayer leía las crónicas en el país de España y le dijeron esto es porque vosotros haréis lo mismo que ustedes están haciendo con Siria una venganza por Siria y que se remite también al reparto territorial de 1914 que se trae a este milenio bajo la premisa de recuperar un estado árabe para el califato de al-Baghdiri es cierto todo eso correcto es cierto y además acuérdense que Francia es el país que más extranjeros recibe a nivel mundial y en el caso de París obviamente hay mucha gente de estos países que obedecen a este tipo de intereses al final de cuentas Francia se ha abierto al mundo y obviamente hay que cuidar que esto no se repite en ninguna otra parte del planeta plenamente voy a hacer un corte para ya volver con la evaluación educativa que ocurrió en Sonora que es el delegado de la CEP pero él por su conocimiento de Francia y también en un breve análisis de joel delfín igual esto va comenzando el tema también de la evaluación y volvemos Luis Alberto ¿has probado las legendarias pizzas de Jesse's House? te cuento que es una de las masas más ricas y doraditas del mundo únicamente las van a encontrar en Jesse's House Pizza el queso es delicioso y sus ingredientes son los más frescos y ricos tradición y calidad desde 1985 en la gloriosa 5 de mayo y ahora con servicio a domicilio en Navarrete 216-1874 Colonia Modelo 210-1626 y Plaza Santa Fe Sur 250-2270 seguimos con más escuchas Proyecto Puente por Cerecien Suzuki Solana está tirando los carros por la ventana es de buen fin tenemos el Swift con un bono de 5 mil pesos y la camioneta Scross con un bono de 10 mil pesos ven a probarlos en la agencia Envado del Río y Reforma y acompáñenos en la gran venta solana del Buen Fin en Galerías Mall llévatelos con el 10% de enganche y hasta 72 meses de financiamiento Suzuki Real Life aplican restricciones al 22 de noviembre por Suki Credit disculpa ¿dónde hay un que rollo sushi? después de la glorieta hay uno llegas al boulevard encuentras otro en la plaza de allá está otro y si te vas derechito por esta calle al final vas a encontrar uno más en toda la ciudad ¿qué rollo sushi con descuentos de Buen Fin? del 13 al 16 de noviembre 2x1 en rollo Gordon Blue y bonless 2x120 ¿qué rollo sushi? El Buen Fin El Buen Fin Anticipado llegó a Curoda Grandes promociones en calentadores Insa y Calorex Además hasta un 40% de descuento en llaves mezcladoras regaderas accesorios pisos sanitarios y muchas soluciones más Ven hoy mismo y aprovecha en Curoda El Buen Fin Anticipado Válido del 9 al 16 de noviembre o hasta agotar existencia Revisa condiciones en tienda El sedán más lujoso que puedes encontrar con un bono desde 20 mil pesos en modelo 2015 y seguro gratis en modelo 2016 El Sonata Ven por un Sonata a Solana Hyundai con 5 años de garantía defensa defensa y con un seguro para tus llantas por 2 años gratis Visítanos en Boulevard Colosio o en Facebook Hyundai Hermosillo Promoción Válida al 30 de noviembre Grupo Ayala Toma el control y este buen fin tu auto estrena llantas En la compra de 4 llantas Michelin y BF Goodrich recibe hasta 2 mil pesos de descuento más un 25% de descuento adicional Así como lo oyes y para que no tengas pretexto paga a 6 o 12 meses sin intereses con tarjetas participantes Grupo Ayala La mejor calidad el mejor servicio y las mejores promociones con sucursales en todo el estado Pregunta por tu sucursal más cercana 217-2194 y 210-3006 Para este buen fin de año llévate el nuevo plantel Cell Max 4000 que incluye 4 mil megas 650 minutos 800 mensajes 6 números gratis y un smartphone sin costo Todo esto para utilizar en México Estados Unidos y Canadá Además redes sociales ilimitadas Cell Max 4000 por solo 449 pesos al mes Para este buen fin de año las mejores promociones con Cell Información en www.telcel.com Se va y se corre con Solana Volkswagen La dama El catrín El borracho El valiente La sirena El soldado No importa quien seas este buen fin puedes estrenar un Volkswagen de Solana Ahora sí que estás de suerte Jetta 2.0 2016 con mensualidad de 2.347 o llévate una camioneta T1 2016 con un descuento de 38 mil pesos Ven al vado del río y te autorizamos el crédito solo con tu IFE Aplican restricciones al 30 de noviembre por Volkswagen Financial No hay límites No hay barreras No hay imposibles Cuando voy manejando a más de 300 kilómetros por hora nunca he tenido miedo Los jóvenes necesitan rescatar sus sueños O sea, si tú te quieres superar tú te puedes superar Todas las supermercías me las ha dado México Es muy bonito mi país Como México no hay dos Seguro tú tienes una historia que contar Compártela en MéxicoHistoriasQueInspiran.mx y si podrás ganar un increíble viaje a un destino de México El Tren de la Salud regresa a Sonora para brindarle bienestar a la gente que más lo necesita a través de servicios de salud gratuitos El Dr. Vagón recorrerá durante todo noviembre los municipios de Frontera Magdalena y Empalme Así, con acciones reales Fundación Grupo México demuestra su noble compromiso en pro de la salud y bienestar de los sonorenses Fundación Grupo México Dr. Vagón Ferromex La nueva Equinox 2016 ya está en Chevrolet Solana Río Ven a probar sus sensores y alertas de seguridad activa Cámara de visión trasera Sistema MyLink para que puedas ver la pantalla de tu smartphone en tu auto Sistema EcoAseed para el ahorro de combustible Entre muchos otros accesorios Tienes que verla Cuidado porque te puedes enamorar Chevrolet Solana Río en el Vado del Río También la tendremos en el Buen Fin de Galerías Mall Con más debate más análisis más información Proyecto Puente por Serio 100 Buencha de la mañana con 47 minutos Gracias, gracias, gracias gracias no tengo palabras en verdad para describir tanta felicitación que inunda el Twitter y Facebook de tanta gente querida de tanta gente que nos ha apoyado de tanta gente que cree en Proyecto Puente es en verdad un honor inmerecido muy agradecido con Dios ya he dicho por supuesto todos los nombres pero gracias de verdad porque son demasiadas felicitaciones y en día festivo despertamos al Twitter y al Facebook en verdad no pensamos que fuéramos a tener tanto impacto Javier Villarreal de CTM gracias al Secretario de Gobierno Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ernesto o Pompa muchas gracias por tu felicitación a Lucía Borruela David Galván Keena Vázquez bueno muchísima gente muchísima gente Cintia García gracias amiga te agradezco tus palabras Wendy Avilés a Marco Andrade Lourdes Soria mucha mucha gente felicita Rosalena Trujillo mucha gente en verdad felicitando Proyecto Puente es un honor inmerecido y es la fuerza de este su noticiero para que siga por supuesto haciendo periodismo diferente doctor continuamos a ver ya se llevó a cabo la evaluación la primera ¿cómo fue la evaluación en Sonora de los docentes? bueno la verdad estamos muy contentos porque en realidad acudieron este fin de semana a las diferentes sedes que fueron San Luis Río Colorado Caborca Nogales Hermosillo Cajeme Guaymas Navojoa el 100% de las gentes tuvimos una asistencia y digo asistencia lo quiero recargar del 90% de más del 90% pero la participación fue menor fue menor porque al final de cuentas si hablamos en términos porcentuales fue una participación del 79.8% pero que por desgracia la disidencia o los simpatizantes de la gente no les permitían ya lo vivimos el día de ayer aquí en la capital del moncillo las gentes disidentes los maestros tenían miedo de participar y no lo decían no es que yo quiero hacer mi examen pero no me dejan miren mis compañeros y los amenazaban vale la pena decir aquí que se detectaron dirigentes de Morena del PRD y del PAN asusando a que no participaran y eso sí hay que decirlo hay que revisar eso porque no se vale gentes que no están dentro de la parte del Magisterio Nacional trataron de boicotear el examen ¿Panistas y perredistas? Sí señor están identificados ¿Quiénes son? Bueno yo no los conozco pero están fotografiados están con película y todo Estos algunos fueron gentes que vimos fueron panistas perredistas Hubo gentes infiltradas definitivamente la gente ¿Qué grave? Sí, gravísimo gravísimo porque al final de cuentas esto es un capítulo que en Sonora no se había visto y hay muchas cuestiones sucias ¿no? y que el gente pues se preocupa el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación se preocupa y los mismos dirigentes con los cuales hemos venido caminando hombro con hombro junto con las autoridades educativas locales y el propio gobierno del Estado para favorecer a los maestros y buscar que estos sean bien evaluados pero por desgracia ¿Por qué querían boicotear? Porque el examen a ver Digo porque al final de cuentas eso va en contra del sistema o sea ellos son oposición y quieren que esto por desgracia truene y no sé no entiendo por qué esa cultura del mexicano como la cubeta de los cangrejos siempre está descubierta ¿Qué es la evaluación educativa? La evaluación educativa significa un poco el apoyar a los docentes para que participen y busquemos una mejor calidad de educación ya lo ha dicho nuestro secretario Aurelio Nuño Maya que precisamente buscamos que la gente se evalúe no podemos vamos lo que no es medir lo que no es evaluable no es medible al final de cuentas evaluación y capacitación van de la mano la evaluación es precisamente para buscar que el docente tenga la oportunidad de participar que se le mida y si no es viable o no pasa se le capacite en una primera instancia y tiene tres oportunidades la primera la segunda si vuelve a reprobar se le vuelve a capacitar y vamos de la mano con él para una tercera oportunidad si en la tercera oportunidad definitivamente no pasa se le retira como docente no pierde su empleo lo quiero enfatizar enfatizar subrayar no pierde el empleo y se le pasa a un área administrativa pero el docente nunca va a perder su empleo ¿cuáles las desventajas que ven ustedes Joel Delfín? yo no veo nada malo tampoco una evaluación pero hay una parte del magisterio que no está de acuerdo con estos criterios si antes que nada buenos días igual felicitarte por tu quinto aniversario como proyecto puente y agradecerte por la invitación mira la verdad es que yo como maestro igual que muchos de mis compañeros frente al grupo lo que más nos preocupa es la incertidumbre que tenemos en algunos aspectos de la evaluación y sobre todo la no consistencia en algunas situaciones que se deben de aclarar de un principio como toda persona que está sujeto a un proceso de evaluación llámese en educación o en cualquier sistema te voy a dar algunos ejemplos por decir algo se nos informó que iban a ser 120 reactivos para un examen que así lo marca un documento que se llama etapas aspectos del proceso de evaluación del desempeño y a la hora de presentar el examen son 154 reactivos tenemos un incremento del 30% de preguntas y son preguntas que llevan un nivel de complejidad elevado porque son casos situacionales que tienes que revisar a conciencia esas preguntas que se incrementaron obviamente se refleja en un estrés mayor para el docente y sobre todo porque te das cuenta al momento de hacer la evaluación entonces tú lees una situación en papel y la realidad es otra por ponerte un ejemplo otro es que acaban de darse a conocer los descriptores de desempeño para el proceso de evaluación pero de último momento y esos descriptores los debemos de conocer un principio yo como maestro te puedo decir que lo primero que debemos hacer a un alumno es decirle qué va a aprender y de qué forma lo vamos a evaluar esa enseñanza y ese aprendizaje que vamos a manejar es un principio de la evaluación que no puede estar ajeno a la enseñanza esto vas a aprender y de esta forma te voy a evaluar a nosotros por ejemplo no nos ha dicho todavía cuál es la rúbrica con la cual nos van a evaluar la aprendización argumentada el INE no la ha dado a conocer y lo peor del caso es que nos enteramos por declaraciones que hace la autoridad del INE que hay ciertos procesos de las cuatro etapas del proceso de evaluación que no van a tener valor pero sí validez por ejemplo el director está obligado a rendir un informe del desempeño del docente y acaba de salir Silvia Schmeck en una declaración pública que hizo en el marco de un foro tengo entendido porque hay un video que hace dar a conocer eso donde dice que el informe de la autoridad será un proceso más que se va a dar cumplimiento pero no tiene un valor propiamente dentro del proceso de la evaluación únicamente lo que es el expediente de evidencias lo que es la pensión argumentada y el examen eso nos lo dan a conocer a última hora y no es que nos lo den a conocer se filtra como te digo en un video entonces son esas incertidumbres la que el docente dice bueno ¿qué está pasando? el maestro creo yo que si entiende que debe haber un proceso de evaluación entiendo yo que entendemos que si podemos mejorar a través de un proceso de evaluación pero lo que queremos es esa certeza queremos esa certidumbre y bueno que bueno que está aquí el de la evaluación porque es algo que me toca hacer tal vez no una forma oficial pero si un portavoz de ese sentir de los maestros a ese video un proceso donde entró en algunos casos crisis de los maestros donde los mismos maestros lamentablemente nos criticamos de por qué si lo vas a hacer el examen por qué no me tocó ver imágenes en redes sociales donde los maestros están brincando inclusive la barda para tratar de hacer el examen la verdad creo que el docente no se merece eso se merece una situación de respeto una situación de confianza de cordialidad que debe haber por parte de de la autoridad yo creo que la autoridad debe garantizar todavía más que las condiciones estén a favor del maestro porque se dan unos enfrentamientos verbales con la misma policía por ejemplo que estaba vigilando ahí y entiendo que cada uno tiene su rol y debe hacer su función pero si es delicado que se nos enfrente a los maestros y que nosotros mismos que hallamos en una acusación de timis y diretes y realmente es preocupante como te digo ver maestros que se brincan la barda que se meten por un hoyo para tratar de hacer el examen y adentro también son hostigados y por fuera también entonces nosotros mismos tenemos también esa división estamos en una división que no es bueno ¿cómo veis delegado esta preocupación del sector? si en realidad hay muchas propuestas que consideramos que son sensatas que se están haciendo precisamente hay evaluaciones que buscamos que sean contextualizadas que quiere decir contextualizadas y precisamente fue una de las propuestas que hizo la CENTE que fue escuchada y que fue elevada y que de alguna forma en el artículo 68 de la ley del servicio profesional docente nos dice que debemos tomar en cuenta la parte regional y la parte de los contextos culturales vamos a hacer eco de esto y lo vamos a comentar a nivel nacional sobre todo calla con Silvia si porque son reactivos es decir son criterios que aparecieron en la última hora como vemos el magistrado si está abierto a ser evaluado pero bajo la transparencia así es cuando tendremos los resultados de la evaluación los vamos a tener el próximo año a final de cuentas vamos a terminar en el 13 de diciembre todas las evaluaciones y se van a hacer todo el proceso yo creo que a partir del próximo año tendremos en febrero vamos a tener este otro tipo de evaluaciones también pero el próximo año yo creo que por febrero vamos a tener ¿cuántos maestros fueron evaluados en Sonora? fueron en esta ocasión fueron mil déjeme comentarle 1.104 maestros evaluados ¿de un mundo de? de un mundo de 3.000 en este primer fin de semana vamos a tener alrededor de más o menos 3.218 en la básica y unos 700 en la media superior cerca de 3.000 maestros al final de cuentas en todo este proceso de aquí a finales de noviembre pese al intento de los partidos entonces todo está bajo control todo está bajo control sí a final de cuentas como reitero hubo un 90% más del 90% el 79.8 fue evaluado en toda en toda la entidad todas las sedes fueron abiertas al 100% y bueno vamos a ver salvo algunas que bajo pero a final de cuentas hay que reiterar que es un capítulo en el cual Sonora no está previsto que pasara lo que pasó pero yo creo que es muy importante reiterar que está preocupado los tres niveles de gobierno en este tipo de cuestiones de la educación muy bien pues les agradezco mucho a los dos Joel un breve algo que digo creo que hay apertura de la SEP sí aprovechar esa apertura y la verdad es que sí sería interesante que escucharan realmente a la base sobre los cuestionamientos que estamos planteando porque hay situaciones muy delicadas cuando se reagendaron algunas fechas donde se estaba citando a los maestros a que fueran a ciertas áreas para que en camiones iban a ser trasladados a otras sedes y se les decía porque hay evidencia de eso que iban a ser trasladados a otras sedes y que no iban a poder llevar ni celular ni nada para poder pues tener así una situación más controlada en cuanto al acceso a la evaluación entonces son situaciones que ahí están públicas en redes sociales y que son delicadas porque obviamente como maestro si te dicen te voy a trasladar a otro lugar y no puedes llevar ni avisar a dónde vas por cuidar la sed pues entras en un estado de preocupación y dices bueno dónde van a llevar y de qué se trata esto inclusive muchos se negaban a esa situación fueron convocados por la estructura educativa porque obviamente así recibieron la instrucción pero eso es algo delicado bueno yo nada más quiero comentar esto de no llevar los celulares es parte del reglamento no es que no los lleven en el momento del examen no se les permite tener los celulares abiertos ni siquiera en modo de vibración nada se les retira y los ponen en otro lado es una evaluación y esto de cambiar y la estrategia del movimiento fue precisamente una logística de estrategia y teníamos sedes alternas como todo muy bien pues ahí está les agradezco mucho a los dos en verdad y estaremos dando el seguimiento al contrario Luis muchas gracias y vaya la carna será más grande del mundo hoy a las 11 se inicia hay que apoyar con todo a los organizadores mañana le tendremos el resumen bendita patria y bueno primero bendita patria que me le quería un cafecito esta mañana está como para un café muy contemporáneo un café de bendita patria además lo puede le traje patria